Recibir dos llamadas, pero después voy a conversar con el Dr. José Benítez, oftalmólogo, oftalmólogo, el tema de la vista y dos cosas ahora, verano y pirotécnicos, verano y navidad, que afecta a los ojos, a la vista y cuidado, que hay que hacer para tener el mayor cuidado posible. Ya viene el Dr. Benítez. Hola, exitosa, buenos días. Buenos días. ¿Con quién converso? Manuel Rosa. ¿Con quién hablo? Acá con John Beica. Dime, John, te escucho. Este, Manuelito, bueno, pues disculpe que te titee, ¿no? No, no, no te preocupes. Yo, por ejemplo, acá el gobernador regional que ha ganado, ganó este partido, que es la G. Yo digo, el señor tenía ochenta y tantas denuncias que de la noche a la mañana le archivaron, no sé, como es lo que yo no sé, ni un par de años le archivaron las ochenta y tantas denuncias. Y el señor ganó, como él me dice, no, yo no tengo, solamente tengo un par de denuncias que me están observando. Yo digo, tanto poder tiene el señor que ha ganado, tiene a los periodistas compraros, porque todos sacan la cara por él. Todos los periodistas, son poquísimos que hablan en contra de él. Ha hecho grandes campañas y yo no sé de dónde saca tanta plata. Ha sido solamente alcalde de un, de un solo, de un distrito. Y ahora de la noche a la mañana tiene mucho dinero, tiene muchas influencias, incluso como tiene ahora, tiene, dice, como se llama este, también el 8, ¿no?, que está en el rubro también, pues, de, bueno, pues, no, de las carreteras y eso, pues, no. ¿De obras? ¿Es constructor? ¿Es constructor? ¿Es constructor? Oye. Ya, yo digo, ya ahora de la noche, y él ha entrado, hay que tener cuidado con este señor. O sea, está pasando de constructor de obra pública a gobernador, ¿así es? Ya, ahora es gobernador. Y la chica, esa alcaldesa, que es de una chica de reality, que ha ganado también, este, la alcaldía. Gracias a él. Y pregunta, la chica está perdida, como dice, el que va a manipular, es él. Bueno. Y dice, como dice, no, el que maquina todo. Y ojalá que también venga la justicia acá y hagan también, porque, listo, ¿no?, el Poder Judicial sabe que es corrupto. Claro, ese es el asunto, ¿no?, que lleguen las autoridades de control, que en este caso sería Contraloría, que lleguen las autoridades de fiscalización y persecución del delito al Ministerio Público. Están, ¿no?, el asunto es que a veces no hacen nada, a las regiones y a las provincias. Oye, gracias, John, muy amable. Saludos para ICA, una comunicación. Luego voy a abrir líneas para hablar de nuestro tema. Cuidado de la vista ahora, en dos coyunturas concretas, verano, sol fuerte, y ahora, además, el tema de Navidad, pirotécnico, el asunto del humo, que también complica, las luces, en fin, voy a abrir líneas después para eso. Exitosa, hola. Buenos días, ¿con quién hablo? Rosa, le estoy hablando a Mario de Zapipo, de la provincia de Zapipo. Mario, un abrazo, ¿cómo estás? Escucho. ¿Qué tal? Mira, el problema de que todos los días vemos los problemas de corrupción, ya estamos asciados, señor periodista. En los gobiernos regionales, en las provinciales, en los distritales, ahora ya se ha, inclusive, desplayado ya a los gobiernos de los centros poblados, los alcaldes que se están formando, los centros poblados, ya se ha llegado la corrupción totalmente, se ha distacionalizado, ya no sé quién lo va a cambiar. Mientras los centros de control no están funcionando, Contraloría no llega, llega, pero después, cuando ya la leche está derramada y estamos llorando después, cuando debían hacer los trabajos de, como se llama, de control, pero preventivo. Sí, bueno, así es. Mira, quiero mencionarle, amigo Rosa, Zapipo tiene un proyecto de agua y saneamiento hace 10 años, con más de 60 millones de soles de presupuesto, no se puede culminar y no estamos dando el caso a este acento que es importante, que es la salud y es la vida de las personas. Así es. Buen dato, 70 millones de soles. Plata hay, toma, 70 millones a tipo. Resuelve tu tema de agua y desagüe, hermano. Primer peldaño para la salud pública. ¿Cómo controlas salud en niños que no toman agua potable? No resolviste nada. Ahora, no tendrías que poner ni siquiera medio metro cuadrado de pistas, si priorizarías. ¿Qué pista? Primero planta de agua, primero sistema de desagüe, primero lo primero. No, una placita, placita, anda a la placita en la casa de tu mamá. A la gente no le ponga placita primero. Ponle agua, ponle desagüe. El primer peldaño. Después construimos ciudad. Pero no. Y ahí están 70 millones, no terminan la obra. Bueno, pues si agarro todo el país con estos temas, yo estoy seguro que no terminamos el programa. Nos quedamos 10 de la noche. ¿Dónde hay proyectos de agua y desagüe inconclusos con dinero que ya se fue? Sería la pregunta del programa y estoy seguro que me llama todo el país. Bueno, muy bien, muchas gracias. Saludos a Satipo y Mario, gracias por ponerme este tema. Bueno, cambio de tema y estoy con el doctor José Benítez, oftalmólogo. Vamos a dar información útil y a la gente también. ¿Qué pasa ahora en verano con el asunto del cuidado de los ojos? Qué gusto saludarle, doctor. ¿Cómo está? Sí, buenos días. Gracias por responder nuestra llamada. En el tema del verano, en el sol fuerte, ¿qué cosa hay que cuidarse? ¿Cómo cuidarse? ¿Qué es lo que hay que temer y cómo nos protegemos? Claro, lo que pasa es que en el verano nos exponemos más tiempo al sol. Pero no solamente nos exponemos más. ¿Nos hace daño el sol? Nos hace daño el sol. La radiación ultravioleta es tres veces más que en el invierno. Y entonces lo que nos daña es la radiación ultravioleta. Si bien es cierto, puede producirnos desde un simple terigio hasta catarata o degeneración macular relacionada a la edad que puede llevarnos a la ceguera. Entonces, si tomamos mucho tiempo sol y nos exponemos mucho tiempo al sol sin precaución, vamos a tener catarata más precozmente y si tenemos degeneración macular relacionada a la edad o tenemos un factor para la degeneración macular relacionada a la edad, va a ser que estas enfermedades progresen y nos puedan llevar a la ceguera. ¿Qué es mucho tiempo de exposición? ¿Cuánto sería el tiempo, digamos, máximo para no generar algún daño ni a la mácula ni a nada de nuestros ojos? La degeneración. Estas enfermedades o la radiación ultravioleta es acumulativa. Se dice que hasta los 18 años ya uno tiene un 70% de acumulación de radiación ultravioleta dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente la protección... ¿En tan poco tiempo? Sí, la protección no inicia cuando empezamos a trabajar. La protección debe iniciarse cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, que es cuando uno pasa más tiempo expuesto a la radiación ultravioleta. Y nos exponemos a radiación ultravioleta solo cuando estamos en exteriores, ¿no? Sí, existe al interior también, pero es una radiación mínima que está probada o que no produce. O sea, la gente lo que tiene que tener en la cabeza es, si estoy fuera, ya estoy con ese tema de acumulación de radiación ultravioleta que me puede complicar. Puede ser que esté 5 minutos ahora, mañana 10, otra vez te va acumulando y se me va generando esa degeneración. Exacto. ¿Cómo hay que protegerse? Lo que hay que protegerse es usando lentes adecuados. Bueno, todos nos llega el verano y nos encuentra que no tenemos un lente de protección que va a hacer que nos proteja de la radiación ultravioleta. Lo que salimos es comprar un lente, ver que nos quede, que no nos moleste el reflejo del sol, que es intenso, pero eso lo hace el 50% de las personas. No pregunta si tiene protección UV este lente. Ah, no cualquier lente se protege. O sea, no es porque sea oscurito y ya me baje la intensidad que yo esté protegido. Tiene que tener una cosa especial. Tiene que tener un filtro que se llama filtro de radiación UV. Ok. Que tiene que ser de 400 nanómetros o tiene que decir protección 100% UV. Ah, tiene que tener filtro para protección UV. UV, exacto. Y tiene que estar en el rango de... Tiene que proteger a los 400 nanómetros o 400 de protección UV. 400 de protección UV. O sea, ese es el criterio cuando me voy a comprar un lente. Exacto. No que me quede bonito, no que me quede bien, solamente, claro, la parte estética es importante, pero digamos lo más importante es que me proteja de la radiación ultravioleta. Claro, entonces a veces las personas salen a la calle y pueden comprar unos lentes que no tengan estas condiciones y puedan generarse más daño. Claro. ¿Cómo se genera más daño? Si un lente no tiene protección UV, lo que hace es engañar al ojo, ¿por qué? Le da una sensación de oscuridad. Nosotros en el ojo tenemos un diafragma que es el iris. Al sentirse el iris en un ambiente más oscuro, va a pasar mayor cantidad de radiación ultravioleta dañándonos el ojo. Por eso es importante que cuando compren un lente de sol, este lente de sol tenga la certificación... O sea, si no lo tiene, no solamente... termina siendo nocivo. Termina siendo nocivo. Lo barato puede salirnos caro. Ah, correcto. ¿Y esos lentes que usted ha traído, que son muestras de que están buenos o que son malos? De ambas cosas. De ambas cosas. ¿Ese qué? ¿Ese puede poner lente para niña, evidentemente? Este es un lente para niño porque tenemos que proteger desde muy pequeño. Entonces, si le ponemos... Esta es una fuente de radiación ultravioleta. Si le ponemos la radiación, este lente... Bueno, no tenemos una superficie blanca, pero... O la luz es muy intensa acá. O sea, hace que pase la radiación ultravioleta. Si pasa, es que eso no es. No es. Ok. Buena prueba esa. Sí. Buena prueba. Entonces, recomendales a las personas, ¿no? Que este lente también sea resistente, que proteja la mayor cantidad... Permítame un segundo, doctor Benítez, para entrar al tema de Navidad, pero permítame dar esta nota que tengo aquí a la mano. Silvia Cáceres sería, atención, Silvia Cáceres sería la nueva ministra de Trabajo, según lo que se ha dado a informar extraoficialmente desde el Ministerio Correspondiente y Fuentes del Ejecutivo. Ella se desempeñó como ex superintendente de la Zunafil. Sería la nueva titular de la cartera de trabajo y promoción del empleo. Reemplaza a Cristian Sánchez, que como saben, renunció al cargo el 7 de diciembre por discrepancias al interior del Ejecutivo. Silvia Cáceres podría ser hasta ahora información no oficial, pero como un trascendido realmente fuerte, la nueva ministra de Trabajo. Ya estaremos seguramente confirmando. Pasemos a la otra coyuntura, Navidad, que nos trae varias cosas. Por supuesto, pirotécnico con gran riesgo, pero también muchas luces, exposición a demasiadas luces. Y luego también el tema de Navidad y Año Nuevo, un humo que también nos puede complicar. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí, doctor? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si vamos a estar expuestos a lugares con muchos humos, con mucho humo, y tenemos ya alguna enfermedad como ojo seco, esto se va a complicar. El ojo seco se va a incrementar porque estas cosas son nocivas para los ojos. Normalmente no estamos expuestos a tanta cantidad de pólvora, a tanta cantidad de humo, que va a afectar la película lacrimal y va a incrementar nuestras molestias dentro de los ojos. Las personas usualmente que trabajan muchas horas en la computadora, parpadean entre un 30 y un 40% menos que las personas que leen un texto. Y eso produce mayor resequedad en los ojos. Entonces es importante que las personas no estén expuestos a estos agentes tóxicos como es el humo de la pólvora y esas cosas. Y sin hablar de las cosas explosivas que pueden pasar a los ojos. Esa detonación puede ser terrible, ¿no? Esa detonación es terrible. ¿A qué nos exponemos? Nos exponemos a que tengamos lesiones desde la superficie del ojo o del párpado, que nos puedan lesionar, hasta lesiones en el mismo ojo, en la córnea, en el cristalino y en la retina. ¿Algunas de esas son irreversibles? Algunas de esas son irreversibles. Es decir, ¿me hace daño y puedo perder la vista? Puedo perder la vista y he visto muchos pacientes que han tenido este problema, que han tenido lesiones en la córnea, lesiones en el cristalino y desprendimiento de retina. Cuidado, cuidado. Entonces, nosotros vemos verano y decimos piel, nos podemos quemar de sol, cáncer de la piel. No, no solamente es eso, también son los ojos. Y vemos también en el tema de Navidad y decimos, uy, nos podemos quemar la mano. También puede ser el tema de ojos, ya que hay que tener muchísimo cuidado. Podemos abrir líneas para conversar con nuestros oyentes, podemos responder algunas llamadas. José Benítez está conmigo, él es doctor, su especial es oftalmología. Y estamos hablando frente a dos circunstancias concretas que estamos iniciando. Primero, el asunto de verano y el tema de Navidad, que pueden complicar nuestra vista, nuestra visión, los ojos. Estos son los tan importantes que tenemos todos los seres humanos. Línea abierta, yo, si se ponemos llamadas para alguna consulta, al 251-9422 y al 467-4499. Mira, por ejemplo, este dato. Uno de cada tres niños que sufre lesiones oculares por la manipulación de pirotécnicos, podría quedar ciego. Sí. Uno de cada tres niños. Sí, eso es importante. O sea, se quema la mano. Bueno, pero es terrible que se queme la mano, pero es material que pierde la vista, ¿no? Exacto. Cuidado. Recordar que el 70% de todas las cosas que nosotros percibimos, lo hacemos principalmente con los ojos. Claro, definitivamente. Vamos a recibir esta llamada. ¡Exitosa! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Cristian Mendoza. Cristian, te escuchamos. Está escuchando el doctor también. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, al doctor también. Bueno, una consulta. Si también los lentes blancos, o sea, los que obstáñicos, los que usan normal para verle lejos, tiene que tener un factor UV. Correcto. Porque hasta donde tengo entendido, no solamente el UV o el lente de sol protege, sino también el lente blanco, que tenga un factor UV. Hay mucha diferencia entre la protección de un lente de sol, neta lente de sol, o también con un factor de un lente blanco 400. Correcto. Hemos entendido la pregunta. La respuesta, doctor. Buena pregunta. Los lentes transparentes, o los lentes que usamos, porque tenemos miopía, hipoterapia, astigmatismo, presbicia, también tienen protección UV. ¿Ah, sí? Sí, no es necesario que sea color oscuro, o color rojo, o color amarillo, también pueden tener protección. Ah, no es necesario que tenga eso oscuro. No, sino que por el verano, el destello, la luz fuerte, las personas usan un lente oscuro para que la luz no les afecte tanto. Si tenemos personas que conducen todo el día, están en un carro conduciendo, le recomendaríamos usar un lente oscuro, probablemente. Pero si es algo que, si es una persona que trabaja en una oficina, o que trabaja, tiene un trabajo, puede usar un lente incoloro, y que también se puede, al salir a la calle, se pone oscuro. Ya, entonces igual, tendría que pedir un lente con protección para radiación UV 400 nanómetros, es lo que usted ha dicho. Perfecto. Muy bien, buen dato. Exitosa, hola. Hola, buenos días, ¿con quién hablamos? Habló, ha hablado la señora Rosa, de acá de Chocica. Rosita, dime, la escuchamos, adelante. Sí, doctor, yo tengo un hijo de aproximadamente 38 años, y hace como 5 años tuvo un problema con una explosión de un pirotécnico, de una de esas tortas de luces, esto en el ojo, le cayó todas las luces al encenderlo. Pero que resulta que a raíz de eso le ha aparecido un terigio, pero y ahora últimamente está con los ojos rojos permanentemente. Yo quisiera saber, ¿qué puede ser, doctor? Sí, 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 si no... Gracias, Rosita. Muchas gracias. Si él nos dice que le ha aparecido un terigio, el terigio es un tejido inflamatorio que se inflama con el sol, el polvo, el humo, el viento, el calor. ¿Es lo que se llama carnosía también? Claro, o si él desea, podemos evaluarlo en la clínica, hacer una evaluación en la clínica para poderlo ayudar. Ya, pero digamos, eso no es una cosa grave, ¿no? No, no es una cosa grave. O sea, lo que te sale es una capita ahí. Claro. Y eso se puede limpiar. Eso se puede limpiar. Lo grave es que sí, este explosivo haya afectado a la córnea y que necesite un trasplante de córnea. Ah, ok. Entonces, ¿necesito una evaluación urgente? Necesito una evaluación. Ok. Nueva llamada, exitosa, hola. Bueno, pero antes de entrar a la llamada, un ratito, Yoshi. Antes de entrar a la llamada, tengo que decirles, esta es una alerta mundial, a propósito, que estamos al lado de oftalmología. Alerta mundial. ¿Sabías que más del 60% de las personas se están quedando ciegas? En tus manos está a parar esta cifra. Clínica La Luz, tu salud en buenas manos. Estamos en la avenida de Equipa, 1148, o llama a 613-9292, 613-9292. Todo un staff de especialistas a tu servicio, Clínica La Luz. Atención con este tema, por si acaso. Cuidado con los ojos, cuidado con la vista, sobre todo ahora, en verano y en Navidad. Yoshi, una llamada más. Hola, exitosa. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con cuál sabes, la ciudad de Chico, Claudio. Juanito, dime, hermano, te estamos escuchando. Ya, yo tengo una pregunta, mire. Yo tengo un hijo que tiene 31 años, él es conductor y mucho le arden las vistas. En algún momento, él tuvo una mala experiencia que le cayó un poquito de tímida a sus vistas, pero nunca, nunca verdaderamente se hizo ver por un hospitalmólogo, porque le calmó con agua bastante abuelada, le calmó. Ok. Pero no llevó ningún tratamiento ni nada. Pero ahora, en esa forma de 3 años, el exponditor le arden por ratos y me molestan las vistas. ¿Qué es lo que podría hacer después de eso? Perfecto. Muy bien, gracias, Juan. ¿Qué podemos hacer? Cuando cae en tíner, lejía, pueden afectar la córnea. Ya. Y la córnea va a reaccionar primero haciéndose una lesión y luego formarse una cicatriz. La córnea es un tejido transparente, pero también un tejido muy liso. Hay cicatrices anómalas que pueden generar ardor, lagrimeo y molestias cuando conduce el carro. Correcto. Entonces necesita una evaluación para ver si tiene alguna lesión en la córnea. Pero que tenga ese ardor, ¿qué está evidenciándole? Que algo no está funcionando bien en la córnea. Podría ser un simple ojo seco, podría ser una cicatriz ahí en la córnea. Perfecto. Muy bien, hay que revisar. Doctor, muy gentil, muchas gracias, doctor Benítez. ¿A usted se le puede encontrar dónde? En la clínica Oculácer, que está en la avenida Arenales 1181. Arenales 1181. Sí, la clínica es Oculácer. Correcto. Los teléfonos son 265-4833. O la página web es Oculácer Perú. Oculácer Perú, que nos busquen en Oculácer Perú. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy gentil. El doctor José Benítez, oftalmólogo, dándonos orientaciones sobre este tema. Cuidado, Navidad, cuidado, verano, hay que cuidar los ojos. Muy bien, muchas gracias. Viene Pedro Paredes con la verdad tan exitosa. Yo me voy. Regreso con ustedes el día de mañana, nueve en punto de la mañana. Tengan gran día.